Si quieren dudar quién es el papá, qué pena por Juan porque yo lo amo y lo respeto. O sea, tengo el carácter, tengo el enojo, tengo los f*** de mi padre. De lo que nos acabamos de enterar, amigos, de Me Gusta Pues, pues circulan rumores de que el hijo de New York a Marcos no es hijo biológico de Juan Osorio. Pueden creerlo. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las redes sociales, donde los últimos días ha circulado una serie de publicaciones, en las que los usuarios afirman que Emilio Osorio no es hijo del productor Juan Osorio, sino del actor Bobby Laríos. ¿Será? Recordemos que New York sostuvo una relación con ambos en periodos de tiempo muy cercanos, pues según dichas publicaciones destacan el nulo parecido de Juan Osorio con Emilio, mientras que lo comparan con Bobby hallando una serie de semejanzas físicas que resultan curiosas. A ver, analicen las fotos por ustedes mismos y den sus opiniones. Y vaya que nos tenían ávidos de respuestas, pues claramente no teníamos pruebas de paternidad a la mano para comprobar dicha teoría. Pero gracias a Dios, hoy se hizo la luz, porque la cubana al enterarse de dichos rumores, salió a aclarar la identidad del verdadero padre de Emilio. La vedeta acudió como invitada al programa de televisión Siéntese Quien Pueda, conducido por Julián Gil. Y claro que fue cuestionada sobre la paternidad de su hijo, pues obviamente aquella cuestión no podía pasarse por alto. Uno de los presentadores puso el tema sobre la mesa, insinuando la posibilidad del joven de dudar sobre su origen. Tras eso, Marcos agradeció el espacio y fue contundente al aclarar que Emilio ya había nacido cuando ella y Bobby se conocieron, por lo que resultaría imposible que él fuera su padre. Escuchen lo que dijo. Emilio nació, más bien cuando yo conocí a Bobby, ya Emilio había nacido. Pero Emilio tiene todo el parecido, tiene rasgos de Juan, su papá. Pues Nurka y Bobby se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Velo de Novia, producida por Juan Osorio y estrenada en 2003. Por su parte, Emilio nació el 25 de noviembre del 2002. Y para zanjar ese tema la vedeta muy a su estilo, lo recalcó que aquí lo más importante es que nunca existirá duda de que ella es su madre. Pero la verdad yo no tengo la duda ninguna de quién es la mamá. Encontraron algún parecido entre Emilio Osorio y Bobby Laríos. Porque aunque Nurka haya afirmado que el joven es hijo del productor Juan Osorio, no tenemos pruebas y todo puede pasar. ¿Ustedes qué opinan? Hasta el momento el señor y el joven Osorio no han hecho comentarios. Queremos ver qué es lo que ellos dicen. Y en otras noticias, Adela Micha causa preocupación entre sus seguidores, pues se le puede ver que pierde la cabeza en su propio programa. Véanlo por ustedes mismos en el siguiente video.